Yo, enamorado de tu sonrisa, de tu hermosura Y tú solo fingías ese amor que me entregabas Soy un cero a la izquierda, soy un cero en tu vida Porque nunca valoraste mi amor Soy un cero a la izquierda, soy un cero en tu vida Porque nunca yo he existido para ti Yo, ilusionado de nuestra vida En nuestro amor Tú no valorabas que me entregabas en cuerpo y alma Soy un cero a la izquierda, soy un cero en tu vida Porque nunca valoraste mi amor Soy un cero a la izquierda, soy un cero en tu vida Porque nunca he existido para ti No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no...